Tiburón blanco. Al pensar en un animal marino peligroso, enseguida nos viene en mente el gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, con una poderosa mandíbula provista de centenares de dientes en forma de cuchillo. Es el tiburón potencialmente más peligroso, junto con el tiburón tigre, Galeocerdo cuvieri, y el tiburón toro o sarda Carcharinus leucas, también denominado muerte blanca en otras épocas. El tiburón blanco es un tiburón que, sin embargo, provoca solo unos 10 ataques mortales a lo largo del año y suele ser por confusión. El tiburón blanco puede medir entre 5 y 6 metros, hasta 8 incluso. Y su dieta, aparte de peces, también incluye leones marinos, por lo que a veces confunde algún surfista con una foca o un león marino. Sin duda, es uno de los animales más peligrosos del mundo marino, pero no tanto para los humanos.